...estable, de poco empleo estable con el que se puede seguir contando en los municipios andaluces a consecuencia de la reforma laboral, uno está precisamente en ese sector y hemos pedido por tanto un arropo por parte de la Dirección General de Comercio que articule alguna debida que pueda minimizar en lo que se pueda el terrible impacto negativo que está teniendo el conflicto de la Verja en sus negocios. Le hemos pedido también que venga a la Directora General de Comercio que venga y que mantenga un encuentro con afectados de la zona con gente que todas las mañanas levanta la presión de su negocio y se está encontrando con la cruda realidad de una expectativa de venta mucho menor que hace unos meses cuando empezó el conflicto viniendo ya, como bien decía Manolo, de una situación de deterioro progresivo porque la situación de la renta disponible de las familias en la línea y en la comarca cada vez es menor, por tanto llueve sobre mojado y a este colectivo también hay que tratar de buscarle alguna ayuda por tanto nosotros vamos a buscar una fecha para podernos sentar con el sector traer a la Directora General de Comercio y como letivo no solo queremos implicar al Gobierno Central que es quien tiene las competencias y quien tiene los recursos sino que modestamente también desde la Junta de Andalucía pues vamos a intentar estar a la altura y ayudar en lo que podamos a este sector tan importante para la ciudad y que tan mal lo está pasando. a ver si mientras tanto algunos de los que presumen de la bandera de España pero se llevan el dinero a Suiza dejan de molestar y nos dejan pues vivir tranquilamente y convivir con una ciudad como es Gibraltar donde también hay gente trabajadora a la que le estamos complicando la vida y todos los líos diplomáticos y todas las cuestiones de soberanía pues que las decidan en Madrid, en Londres, en Bruselas o donde correspondan pero sin interferir en la vida cotidiana de la gente que entra y sale de la verja pues a ver a su familia, a sus amistades a comprar, a consumir, a convivir tranquilamente porque ya digo que hay que ver las lecciones de patriotismo que nos está dando gente que luego nos hemos enterado que el dinero lo tiene en el extranjero.